Me hablarán del fin del mundo, ya quedan atrás Las sombras se desvanecen porque voy a regresar Quiero que tengas dulces sueños porque al despertar estará La suerte a nuestro lado Vuela la medianoche entre copas de champán Mañana será otro día, ay, mañana ya se verá Nada de lo que digan romperá nuestra amistad Porque está la suerte a nuestro lado Volveremos a vivir como hijos del azar Cuando el sol nos saludaba cada mañana Y no importa si el destino se ha restrito en nuestras manos Volverá la suerte a nuestro lado Volverá la suerte a nuestro lado